Usted puede ver cómo está todo el techo y la madera de aquí, que todo se desplomó. Estamos haciendo una evaluación de la vivienda del don y en el transcurso de hoy estaremos ejecutando para llevar la tranquilidad. Aquí nosotros hemos construido una vivienda para tres familias, porque en realidad en ella viven tres familias y en tal razón hemos tenido que construir una casa diferente a la que normalmente hacemos. La que normalmente hacemos son casas de dos habitaciones, un baño, una cocina. En esta ocasión hemos construido un apartamento amplio para que vivan tres familias en ella. Una casa totalmente de concreto, con sus hierros en la galería para brindarle seguridad, su cocina adentro, su baño, sus áreas de lavado y todo el tema para que ellos vivan de manera digna. Me siento más que satisfecho. Me siento, me toco y sé que estoy vivo hoy, porque en realidad viví en esta vivienda y me sentí al despertar al otro día muerto, porque estaba en una condición inhumanamente viviendo en ella. Hoy día sé que, hoy mismo en la madrugada, cayó una harina y yo no tuve que moverme. Hacía mover un estretre de cama que tengo o algo, porque estaba seguro de que no me iba a mojar. ¿Antes se mojaba adentro? Llovía adentro y escapaba afuera. Es diferente. Muéstrenos usted, vamos a entrar, vemos ya en las condiciones que está, incluso tiene hierros en la entrada. Esta es la galería. Hemos impactado con la vivienda a tres familias, tres hermanos que habitaban desde su nacimiento en esta casa. ¿Y cómo se hacían ustedes antes de tener esta vivienda así como está? ¿Aquí? Bueno, aquí había que poner poncheras por todos lados. Esta casa de familia estaba en una mala condición, no estaba bien. Si esto lo mandó el destino, lo mandó Dios, uno lo acepta. Uno quería que fuera así con esta explosión de poliplas y cosas. Un vecino se me fue de ahí que era mecánico. Bueno, producto de eso que pasó yo, emocionalmente yo me afecté mucho de la muerte de la esposa de la hija de las primas mías. Y eso me afectó mucho a mí. ¿No ha podido superar esa situación? Sí, yo lo he superado un poco, pero yo le doy gracias a Dios sobre todo, porque Dios se glorificó de una forma o de otra, porque Dios que sabe las cosas. Dios da las cosas en el tiempo que quiere, como puede y cuando quiere. Y yo en eso he vivido todo el tiempo apoyada, en Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!